Bueno, la información de último momento, Agüero y Moreno, hace minutos nada más, policías accidentados, policías accidentados en un choque entre patrulleros, insisto, Moreno y Agüero, un accidente que en principio es de características graves, están tratando de romper la puerta los policías para rescatar, tenemos que ser muy cuidadosos con las imágenes, esto ha sido de último momento, es importante, sí, sí, nos enteramos, estamos en el lugar, estamos en el lugar. Bueno, nos están comunicando, queremos ser muy cuidadosos de las imágenes que mostramos, esto fue hace unos minutos nada más, ustedes verán el estado terrible, terrible de los vehículos. ¿Alguien vio lo que ocurrió? No, la verdad no. No se habla de que se venía, obviamente queremos dejar trabajar los servicios de emergencia, se habla de que venían en una persecución dos vehículos policiales, hay un gran operativo en el lugar, impresionante, es impactante realmente las imágenes, la manera en que se dio este choque, hay varios policías heridos que están trabajando en los servicios de emergencia, hay dos ambulancias del 107, están los bomberos también en el lugar, esto en este caso es lo que está ocurriendo en estos momentos, se están trasladando a la parte de los efectivos policiales, van a trasladar a una mujer que iba en ese vehículo, yo quiero ser, insisto, trato de no acercarme demasiado porque las imágenes son verdaderamente impactantes, es un accidente grave, a este se le suma el que ocurrió en horas de la madrugada y que esto también lo adelantamos, lamentablemente hubo un accidente.